Háblame de este regreso, de disfrutar este momento, que tú estás disfrutando en este momento. Esto no se puede, esto es un sueño, yo creo que todos creemos que estamos soñando. Ahora sí me acaba de decir arriba, levántate, levántame si estoy dormido. Le digo yo, no, este es el sueño que queríamos hacer y aquí estamos contentos. Yo creo que la gente de Atlanta se merece esto y mucho más y puede celebrar tranquilamente. ¿Diferente a 1995? Sí, en el 95 ya pasó, yo creo que tuvo esa sombra todo el tiempo. Siempre se lo decía a los muchachos, ganamos y ustedes no hacen nada, hasta que por fin ahora todos me callaron la boca, ahora somos campeones mundiales. Recibir y ser campeón, segundo anillo de serie mundial y ser campeón del mundo. ¿Emociones? Muchas emociones, muy contento por los muchachos, estoy feliz por ellos y ahora celebrar. Bendiciones y que sigan disfrutando. Muchas gracias a ustedes.